¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, Talent, para que sea más fácil comunicarnos por redes sociales y todo eso Y en el día de hoy vamos a hablar de algo curioso, por lo menos al principio del vídeo con un clip que nos va a sacar de duda ya cuanto antes Y es que vamos a fliparlo en colores, ¿vale? Ya sabéis que últimamente he hablado de una problemática en Warzone bastante común Que te teletransporta, literalmente, cuando tú interactúas con algo, no se sabe bien el qué De repente apareces en otra posición totalmente random, ¿vale? Y esto es algo bastante por saquero porque hay veces que te suelta en un sitio Madre mía de mi vida, ¿a qué le pasa a este hombre? Hay veces que te suelta en un sitio, pues bastante decente gente, pero hay otros en los que te metes en un problema sin haberte lo buscado, ¿sabes? En este caso el muchacho está interactuando con la parte de abajo de la caja, ¿vale? Por si no os habéis dado cuenta, os lo digo ya Eso que está ahí arriba, tapándolo, a lo mejor lo tapa mi cabeza, es la parte inferior de la caja Pero créeme que esto sucede no solamente con la caja, sucede con un montón de cosas Y no se sabe muy bien si forma parte de algún easter egg, de algún evento futuro o de alguna actualización corrupta O qué es lo que pasa aquí, pero realmente lo que sucede es eso, bro Que te teletransporta, y no en una dirección en concreto, sino que es súper random Porque tú mira el minimapa y verás el tío como aparece, no sé, no sé, no sé, en otro edificio incluso No lo sé, tío Y además lo que más me sorprende es eso, tronco, que tú estás ahí tan tranquilo, ¿no? Y de repente, mira En este caso sí que le ha teletransportado justamente en vertical Pero en otras ocasiones directamente te cruzas medio mapa y es en plan Pues no sé qué me estás contando, bro Aquí sí que es cierto que podría ser eso, ¿no? Que es como que la caja le ha hecho tapón y aparece en el mismo sitio, pero por abajo ¿Veis? En el minimapa sale en el mismo sitio, quizás un poco más adelante Es cierto, pero me da la sensación de que es sobre sí mismo, bro Bueno, el caso, la situación es la siguiente Y es que no sabemos por qué suceden este tipo de cosas tan paranormales, ¿vale? Pero bueno, gente, dicho esto, vamos a ver hoy tranquilamente que es domingo Una recopilación de clips de la semana de jugadores en la comunidad de Warzone Para aprender con lo mejor, ver lo más raro que haya pasado Y, no sé, aprender todos juntos, ¿vale? Porque a fin de cuentas para eso hago estos vídeos Porque tú ves aquí cosas que parecen sacadas de una película de Hollywood Como esto, por ejemplo, ¿no? Es como que primero tiro la bengala Después me pasa un misil justamente al lado del helicóptero No me da, lo esquivo, no sé ni cómo Remato a uno, me viene otro Me dispara con una escopeta y es en plan No lo sé, tío Muy random todo, ¿vale? Como siempre, darle reconocimiento a este canal Top Call of Duty Plays Hace una gran labor para la comunidad De verdad, súper recomendado ¿Para qué? Pues para... Para que aprendan viendo estas cosas En plan, ¿qué no hacer, vale? Y en este caso, ¿qué sí hacer, no? La típica zona donde acaba el final de la partida Estás al lado de la prisión Pues, ¿cuál es el mejor sitio para estar? Pues en los bordes de la prisión Aunque nunca suele acabar, ¿vale? Ahí Y mirad a este pavo que se la carga en el aire Pero, ¿qué me estás contando, bro? O sea, perfectamente Un saludo para estos españoles, bro Me ha hecho gracia Está ahí en plan Squishy-pishy En plan Espérate, espérate Tranquilo, tranquilo ¡Dale, pollo! ¡Ay, cabrón! Me encanta El caso, gente Ese pavo El de la presión No tenía la necesidad de hacer eso Porque si os dais cuenta El enemigo estaba volando Delante suya Y dándole la espalda Muy probablemente bastase con No sé Apurar el Aterrizaje, bro Y cargártelo conforme caigas Porque él a ti no te está viendo Pero tú a él sí ¿Sabes? Y además con el helicóptero O sea, con el helicóptero Con el parachute Con el paracaída Tardas mucho en girar, ¿vale? Así que realmente No lo estaba viendo ¿Qué haces? Bueno, a ver Que sí, que te lo has cargado, bro Pero, ¿qué has hecho? Perrillo O sea, todo por la kill Básicamente Como se suele decir, ¿no? Por postelita, hermano Ojo a ese Sentex Eso es muy troll, ¿eh? Eso es muy troll, gente A mí me ha pasado En las dos situaciones Tanto yo dentro Atacando al de arriba Como siendo yo el de arriba Y comerme una piña Que el notas lanza en esa esquinita, bro Así que Muy importante lo que ha pasado ahí Este hombre va a palmarla Va a palmarla No tiene máscara Va a tener que salir por la ventana, bro O sea, por la ventana Por las escaleras, bro Aprovecha Aprovecha las escaleras, bro O algo, ¿no? Haz algo Haz algo, mi amigo ¿Qué te pasa, my friend? Nada, nada La taga por la espalda Buenísima Mirad Y atended A la vida que le ha quedado Bueno, no lo vais a ver Porque lo tapa la línea esta Pero Le ha quedado un pelo, tío Un pelo, tío Bien posicionado Como siempre Rotando el ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás contando, bro? O sea, yo soy él Y no me río Me pego un Me da un chungo Me da un chungo Porque me asusto, bro ¿Qué me estás contando? O sea, era lo que menos Me podía esperar yo ahí O sea Estás tan tranquilo Que estirando el final de la partida Hay papá que viene la tormenta ¿Sabes? Y de repente No sé Te atropella un tren Es que Es que luego decimos, gente Las comparaciones no son buenas Porque siempre son así un poco Pues yo que sé, ¿no? Pero Joder, macho ¿Cuántos juegos te permiten Tener ese tipo de De locura, rollo? Está acabando la partida Estás tan tranquilo Estás huyendo Y te atropella un tren, tío De verdad ¿Qué me estás contando? Y lo peor es que ni te das cuenta ¿Por qué? Pues porque, oye Pues porque se cruza contigo el tren, tío Es que esto es increíble Bro, ¿qué ha pasado? ¿Se ha quedado bugueado eso? ¿No ha explotado, bro? A ver, que el no No le hace falta precisamente Que le haya pasado eso, ¿sabes? Que el tío es buenísimo Pero Pero, tío Pero, ¿qué tipo de troll es ese? No sé O sea, yo me acuerdo Que antiguamente Se podía lanzar el helicóptero Y el helicóptero Impactaba contra el suelo Y hacía un montón de daños alrededor De hecho, era muy común hacerlo Pero para Reventar vehículos Tronco Y hacías una especie de Explosión en cadena Por cierto Los pantalones de aquel muñeco, tío Son malísimos O sea, son blancos Pero, pero, pero Pero radiactivos O sea, se ve Es un cantazo, bro Utilizar eso Ve, esto A esto me refería yo, gente Claro Tú hacías eso Y tú dices Pues ok, mira que guay, ¿sabes? Pero no, bro Se ha quedado aposado No sé Yo todavía sigo pensando En lo otro, tío No entiendo El caso Lo que acaba de pasar aquí Ha sido súper random, ¿eh? O sea No es que haya conseguido Los puntos de destrozar el helicóptero ¿No? Sino que Se tira, bro Y le manga al coche Y lo atropella con su propio coche También el otro no sepa Que se tira del coche Sinceramente No sé ¿Qué? El karma El karma, bro Ya está Ya está Tampoco había visto esto nunca, tío ¿Desde cuándo te puedes colar Por el agujero del tren, tío? Madre mía de mi vida, bro Se la han cargado Come to me, dice el nota ¿Qué haces? ¿Qué? Se ha agarrado en el último centímetro Tío Dice Dice Última oportunidad Para revivir a Tus compañeros Porque quedaban Nada más que esa tienda ¿No? Y es como que todo el mundo Se ha juntado ya al lado de la tienda Y el tío viene sin nada ¿No? Sin arma Sin nada Aterriza aquí como puede Yo de él Me lo cargaba a puño Es la manera más rápida de hacerlo Y al otro se lo cepilla por la espalda Recarga Le queda uno, eh, bro Y se estaba reviviendo Ya está Se lo termina cepillando Estos dos también tienen revive Y ya está Han ganado, ¿no? Han ganado Yo que sé Tiene pinta, ¿no? ¿O qué? Sí, sí Digo yo No sé Espero Yo que sé Lo ha hecho muy bien Ese pavo es el agente 007 Por cierto Van a sacar un juego del agente 007, ¿vale? Y este es el clip del que hemos hablado al principio, Peña No sé Esto es lo que hay Vamos a ver a este hombre Qué es lo que le aflige ¿Por qué chilla tanto, bro? O sea, pero El tío se está riendo Pero es como si estuviese discutiendo Y llorando muchísimo, bro No entiendo nada Esas dos personas que vienen ahí No sé Deslizándose Muy buen uso Por cierto El C4 Brillante Si os dais cuenta Se ha posicionado justamente En la pared Al contrario de De donde estaba el C4 Para poderlo usar Sin que le llegase a él la onda expansiva, bro Aquí viene el otro Le da tiempo a recargar Le viene otro Ya van cuatro Y se ha cargado el escuadrón entero, ¿no? Tiene toda la pinta Increíble ¿Y ese pavo qué pasa? ¿Qué hace? Se va a acabar el tiempo Por cierto ¿Va a empezar la prórroga? ¿Está bien? ¿Le está dándole a kill o qué? Y el otro se pone delante Como diciendo No, amigo No te me ofrezcas Y el otro se pone delante Es que son... ¿Eh? Bueno Gente, ¿sabéis por qué ha sucedido eso, no? Por Reverb Boosting Y para el que no sepa qué es eso No sé si hago bien contándolo Pero... Vale, ese truco es muy viejo Y es muy común El caso El Rebel Boosting Consiste en que tú Intencionadamente Bajas tus estadísticas Es decir Suiciándote todo el rato Dentro del juego Para que te empareje Con gente mucho más mala que tú ¿Vale? El problema de eso es el siguiente Está feo y está mal, bro Aunque no está prohibido en el juego Porque realmente No hay manera de detectar eso En otros juegos competitivos Sí, como en League of Legends Tanto para abajo Como para arriba ¿Vale? El busteo De cuentas y todo eso Y de ligas Aquí de momento Que yo sepa No está penalizado Pero... Por eso se ha dado esa situación Lo comento así ya Nomás que a modo anecdótico, bro Para que os suene Este chaval nunca ha ganado, ¿vale? Y es su primera vez Y... Y en su primera vez, bro Le toca contra un Juggernaut Pues ya estaría, bro Esta es donet De mi friend ¿Y el Juggernaut qué pasa? Que no se entera De la misa en la media, bro Ya está Ha ganado Ese chaval nunca había ganado, gente Y gana contra el Juggernaut, tío Yo también quisiera No sé Estrenarme así de esa forma Ya está Ahí se lo... Le ha entrado el pánico Y ha entrado por el único agujero Que han contra ese pavo, gente Da igual En fin Bonito ataque de precisión Que va a atravesar el techo Y va a acabar con tu propia vida, bro Se ataca por la espalda, bro Se lo hace todo a través de la casa Tiene precisión, dice Claro que tiene precisión, bro Y te lo vas a comer como un campeón Madre mía, mi vida Qué bien juega este pavo Magnífico, gente Yo por mi parte me despido Hasta mañana Un abrazo muy fuerte Y recordad Si os teletransporta el juego No rayarse Es algo que está ahí Y tendremos que aprender a vivir con ello Porque lleva mucho tiempo Y no tiene pinta de que lo solucionen Por cierto ¿Qué hace este pavo ahí Debajo del suelo? ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué es esto? Pero que el tío va tan tranquilo por ahí Que no le carga nada, bro Bueno, pues nada Pues no acabó el vídeo Vamos a ver a este hombre hacer esto Y nada, si es que lo está viendo Claro, claro No puede hacer nada ese hombre Es que ¿Cómo te escondes tú de este pavo? Bueno En fin, gente Hasta mañana Un abrazo fuerte Con ese regalito me despido ¡Hasta luego!